Toluca logró un importante triunfo de visita ante Pumas en busca de un lugar en la Liguilla del Clausura 2018. Un autogol de Marcelo Díaz decidió el partido. Los momentos se respetaron en el estadio universitario. Toluca mantuvo su buen momento en el Clausura 2018 mientras los Pumas de la UNAM confirmaron su crisis futbolística y el otro ahora líder de la tabla general puede quedarse sin Liguilla. Pese a su condición de visitante, fue el Toluca el dominó las acciones y estuvo más cerca del 1-0. Sin embargo, ni Borja ni González pudieron aprovechar sus ocasiones en área de Pumas. En la segunda parte, el local mejoró, se acercó al área rival y tuvo ocasiones para anotar, no lo hizo y la fortuna le jugó en contra. El recién ingreso en Toluca, Alexis Canelo, desbordó y sacó un centro con mucho veneno que Marcelo Díaz terminó desviando a su portería. Así, Toluca llega a los 21 puntos y se sumó al pelotón de tres líderes del Clausura 2018 18 a falta del partido del Santos Laguna mientras los Pumas de la UNAM se quedan novenos con 15 noidades.